Hola gente, en este video voy a enseñarles cuánto sale un manga japonés acá en Argentina Más precisamente en mi ciudad, Concordia, en Terreros Pero bueno, acá los mangas están más o menos bastante careros O sea, depende el manga, depende el manga, las páginas, el tamaño o el grosor cambia mucho el precio Yo voy a ir a Casajón de Agón, que es un local a donde yo compro mangas Hay otro más, pero a ver si no voy a ir por el momento Pero voy a entrar ahí, voy a comprar un manga, el manga Chensurman, tomo 14, 15 minutos Hasta el momento he bajado este video y he subido ahí a Youtube, así que... Yendo a Casajón de Agón ahora, estuve que hice un par de cosas antes Ahí está, Casajón de Agón ¿Dónde están? 3200, eso está Una pregunta, los mangas cuantos llevan las mangas? 3200, 3600 Por ejemplo, los gruesos? Pues depende Los grandes, como los de Tomie Esos 6.000 ¿6.000? Sí Uff, se fue el carajo, Ibrea Sí, subió acá ¿Y Panini? Panini todavía no subió Los mangas se ponen el carajo Hace como el otro mes que no compro mangas Ahora están... 3500 Pero con el descuento en efectivo que te hace Ibrea Es... 2900 No hermano, un chorro Esto es un choreo Ser coleccionista y estudiar mangas físicos Hoy en día es muy difícil Es muy difícil mantenerte al día con los mangas Porque están caros A veces no hay que hacer la plata para comprar el número Que te falta Pero bueno Pero... Pero es como que Se hace lo que se puede Un poco No todos los meses vas a comprar Uno o dos mangas La pasta Tres meses sin comprar dos mangas Y al cual con esto te compras uno O sea Porque más allá de los gustos Tienes Que comer Tienes que vestirte, no? Pero es increíble El aumento de Ibrea y de Panini Con los mangas Es increíble Te lo puedo decir yo porque Te lo puedo decir yo porque Te lo puedo decir yo porque Yo colecciono mangas de hace 3 años Y... El aumento fue increíble De estar 350 pesos De 170 pesos A pasar casi 3.000 pesos 3.500 pesos Una locura Y justamente hoy en día Coleccionar mangas físicos Es muy difícil Es muy difícil Pero a la vez Placentero tenerlas ahí Y justamente Leerlo cuando vos querés ser los mangas Igual que los cómics Pero bueno Nada Hay que... Hay que seguir para adelante Hay que seguir con... Con lo que te guste Y comprar Lo que te guste Sin... Sin importar Cuanto valga Sin importar Lo que digan los demás Si te gustó este video Y justamente vos les mangas Te deja tu like Y... Y... Y poneme... Cuanto... Cuanto se ve los mangas Hasta... Hasta... A donde... A donde voy a irse Nos vemos A donde voy a irse A donde voy a irse A donde voy a irse A donde voy a irse